Un vestido de alta costura fue el vehículo elegido por el diseñador ecuatoriano alemán Agustín Molina para sumarse a la indignación que generan las posturas antiinmigrantes del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. El diseñador inició en mayo pasado la elaboración del vestido y, en contrapartida, diseñó uno más con la imagen de la canciller alemana Angela Merkel. Cada vestido fue elaborado a mano con materiales como seda pura y algodón producido en Italia de manera específica para Molina. Los vestidos pueden ser vistos por el público en el Taller Museo del Diseñador en Leipzig, Alemania. Con información de Isaí Ángeles, Notimex.